A tiempo.tv te presenta Monclova en minutos, las noticias más relevantes de Monclova y su área metropolitana. La presidenta estatal del PAN, Elisa Maldonado Luna, comentó que aún no se establece la creación de la coalición Vapor México para el 2023, mencionando que no es decisión de los partidos sino de la ciudadanía, ya que son los militantes quienes conforman los partidos. Asimismo, señaló que de crearse la coalición, Emo Anaya sería un candidato viable para liderar el Partido Acción Nacional. A ver, ya tengo 25 años, mujer joven de Monclova y estamos en frente a Acción Nacional. Esa parte la estamos repitiendo y es parte del reto también que tenemos como dirigencia, el que tenemos que impulsar más jóvenes, tenemos que impulsar también más mujeres, porque también la realidad política ahorita que tenemos es que, bueno, ya tienes que tener la par, un hombre y una mujer preparado para lo que venga, ¿no? Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿tiene un muy buen procesamiento? Sí, 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 lo tiene. ¿Tiene conocimiento con la ciudadanía? Sí, sí, lo tiene. ¿Ha llevado diferentes procesos electorales? Claro que los lleva. Y eso le ha tenido su liderazgo. En Economía, el doctor Mario Dávila, delegado alcalde de Monclova, señaló que la inflación ha sido fluctuante y un problema que ha golpeado por mucho tiempo a la ciudad del acero, en donde aún se prevé un aumento del 3.5%. Sin embargo, se señaló que los nuevos proyectos que se tienen para la ciudad de Monclova no se deben de detener, destacando el presupuesto de 750 millones de pesos que tiene la ciudad. Esto está presupuestado también, por ejemplo, para el próximo año nosotros tenemos una inflación de número de incremento en el presupuesto de un 3.5%. En algunos estudios la inflación ha sido fluctuante entre un 3.5% y un 7%. Nosotros no podemos irnos a lo máximo. Tenemos que irnos a lo más bajo porque eso es lo que impactaría en todo el tipo del presupuesto, incluidos los impuestos que se pobran. En temas de seguridad, Raúl Alcocer, director de Seguridad Pública, mencionó que en la ciudad de Monclova no existe en este momento la alza de índice de robo, señalando que se han unido con los ciudadanos para fortalecer la cultura de la denuncia y así pudiera aumentar la confianza entre la población y los elementos. Mencionando que gracias a esta interacción es que se ha logrado identificar y detener a grupos de jóvenes delictivos durante el último periodo. No solo se han denunciado ahí, de repente se da un caso y lo denuncia, pero no tenemos un incremento de robo. En aquella ocasión nos denunciaron que un grupo de... La colonia Burial Trata. Sí, bueno, en ese momento, bueno, este es el mejor ejemplo de coordinación, un grupo de vecinos abordó al alcalde, nos coordinamos con el delegado de la fiscalía, fuimos a platicar con los vecinos, acudieron a la fiscalía, fuimos todos, se creó un grupo y los vecinos se empezaron a avisar de los avistamientos de las personas, se estuvieron haciendo los operativos y se logró detener a todas las personas.